Dice, y nos activamos, que recordar es volver a vivir Y con esta música que hace Amores Prohibidos y dice así maestro Estuve siguiendo una libeluna en un prado Un día que yo había huido en el pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado ¿Dónde está la juventud? ¡Lavanda la mano! ¡Esa mano arriba! No sé, no sé, no sé 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 ¡Esa mano arriba! ¡Arriba mi gente! Saltando, 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 saltando todo el mundo Y salta, 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 y salta Un día que yo había oído del pasado Cuando ya creí que lo había logrado He fallado La frase nota me ha dejado en sus besos Me abro mano y no lo es como pienso El sentimiento era demasiado intenso Me he quedado No sé, no sé quién es No sé qué será No sé qué será de vosotros No se rieguen, no se rieguen Aunque no has hecho una aventura No tengo una aventura Es una historia de la verdadera Y si yo tanto que sea sincera ¡Saldano! 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 ¡Lositarios animan una bulla! No sé, no sé, no sé ¡Betito Ríos! ¡Bebé! ¡Para Leslie! ¡Para Bebo Peiner! ¡La gente picota! ¡Y para Leslie! ¡Oye, Leslie! En esta tienda que contiene tantas cosas Unas banderas, otras verdes y otras rosas Dejo elegirme la que confía en el vestido No es el camino He regresado con mi sombra hasta mi casa Si tengo miedo, les rompen la cita rosa Si no es lo mismo que brincar, tengo otra cosa Que no es mi esposa No sé, no sé quién eres No sé qué será No sé qué será de vosotros No va teniendo solo mi amor Te voy a tener una ternura Ahora tengo esta aventura Es una historia ya verdadera Y si yo no puedo que sigas sincera No sé, no sé, no sé No sé, no sé Toda la gente de esta época con la mano arriba No sé, no sé, no sé Le van a la mano los enemas soneros No sé, no sé Le voy a tener una ternura Y ya Y ya Y ya Y ya